Música Que onda gente, el dia de hoy les traigo simplemente una pequeña noticia Hubo un glitch hace muy reciente, digamos ayer y hoy Hubo un glitch para comprar todo gratis, entre comillas, no se como funciona eso de comprar gratis Pero el único defecto de este glitch, primero ocupabas el dinero para poder comprar algo Pero no te descontaban el dinero, o sea supongamos que eres un ladder Ocupabas el millón para poder comprar el ladder, pero no te iban a descontar el millón Este glitch necesitabas usar el creador de contenidos Entonces lo que hizo Rockstar, bastante rápido, realmente no se tardaron nada En parchar este glitch quitando el creador de contenido Porque necesitabas, todo este glitch era gracias al creador de contenido Entonces lo que hizo Rockstar simplemente fue quitarlo, no la pensó dos veces Y quitó el creador de contenido para que la gente no pudiera hacer este glitch ¿Qué pienso yo al respecto? Pienso que Rockstar hizo lo correcto en el... O sea, desde un punto de vista de negocios No tiene ni idea de lo que Rockstar iba a perder No tiene ni idea Por ahí vi youtubers, obviamente no voy a decir nombres Todos van a saber de quién hablo Pero no voy a entrar en polémica Pero por ahí vi un youtuber diciendo No que estafen a Rockstar No ha sacado esto de robar bancos Y aprovechen, compren todo Todo es gratis Compren toda la ropa Todos los tatuajes Todo, compren todo Todo Y pues realmente O sea, si se ponen a pensar Rockstar simplemente Iba a perder Todo Entonces, este No los culpo en el aspecto en el que Ustedes tienen que entender que Rockstar es una compañía Y como cualquier compañía Necesitas dinero A pesar de que ya hicieron sus millones, billones Con el puro juego Hay que sacarle a la gente en DLCs Hay que sacarle a la gente En... 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 Por donde puedas Y para la gente que va a decir No que todo Rockstar saca DLCs gratis Mira Los DLCs funcionan así Rockstar saca el DLC gratis Entre comillas Pero todo te cuesta Dentro del DLC ¿No? O sea, el carro es gratis Ahí El carro ya está ahí ¿No? Está Lo descargaste gratis Pero para conseguirlo Lo tienes que comprar Rockstar hace esto Para que Vamos a poner un ejemplo Digamos que Para comprar todo Necesitas Un millón Esto es un ejemplo Esto es todo ficticio Y para conseguir Un millón Te cuesta 20 dólares Entonces Rockstar hace esto Para que si tú Simplemente O sea No te No 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 te afecta El gastar Simplemente tú estás comprando El DLC Digamos que el DLC En pocas palabras Te costó 20 dólares Porque vas a gastarte 20 dólares Para conseguir Ese millón Y comprar Esos carros Entonces Rockstar lo hace De esta manera Para que la gente Que no le importa Pagar por un DLC O sea Comprar el DLC Pues simplemente Pueda agarrar Estas Shark Cards Y pues así Simplemente Tener dinero En GTA Online Y así poder Comprar el carro Sin ningún problema Técnicamente Comprando el DLC Que a mí En lo personal Me gusta A mí en lo personal Me gusta este método Porque así No te obligan A La única forma De tener este carro Es ir a comprar Bueno Lo que antes eran Microsoft Points Que ahorita Es simplemente Dinero Entonces Este Pero bueno Como dije No los culpo Todo esto es estrategia Y lo que ellos necesitan Es dinero Como cualquier otra compañía Como sea Y espero hayan disfrutado El video Y Si Creo que sería todo Rockstar Parcheó bastantes glitches Iba a traer otro glitch Junto con el primo azul De hecho Lo estuvimos intentando Nos salió Una vez Nos salió Ya de ahí Ya no Ya no nos salió Y pues ya no tenía caso Subirlo Porque pues está parchado No tiene caso Subir algo Que está parchado Ojo Si yo hubiera traído Ese glitch Y veo que lo parcharon Hubiera borrado el video No tiene caso Que el video siga ahí Pero pues claro La gente quiere vistas No olvides Dejar tu like Tu comentario Suscribirte Para más gameplays Como este Más comentarios Como este Gameplays de GTA Mods Y cosas por el estilo Creo que sería todo De mi parte Y si Hasta luego